Había un achorro. Mirá si había un achorro allá. Es una nube. No, no había un achorro. La que sí es gigante. A mí me gusta el mochar. A mí no me gusta el mochar. El mochar está dividido en dos partes. El mochar está dividido en dos partes. Si vos te mudas otra parte, depende de donde... ¡Epa!